Siete de la mañana con doce minutos, el gerente general del BIES, Diego Burneo, nos acompaña esta mañana aquí en Telediario para conversar sobre la situación del Banco del Seguro Social y los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, sobre todo en medio de esta emergencia sanitaria que enfrenta el país. Economista, buenos días, gracias por estar aquí en este espacio. Fabricio, buenos días, un gusto conversar con usted y con los televidentes. Muchas gracias, muy gentil, gracias por acompañarnos. Bueno, hace pocos días usted ha asumido esta gran responsabilidad, gerenciar el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿En qué situación ha encontrado usted el BIES? A ver, creo que hay que aclarar, lo voy a enfocar de dos puntos. El primero es temas internos que como en toda institución existen problemas de organización, problemas que tienen que ser solucionados, ciertos incumplimientos con entes de control, temas internos informáticos que hay que solucionarlos. Pero no quisiera basarme en esa línea de análisis porque ese es un trabajo interno y para eso me he comprometido, para darle soluciones. Pero yo creo que el BIES, como se lo encuentra y como debería ser, es más interesante hablar de lo que debería ser el BIES. Y para eso estoy. El BIES tiene que ser una banca de inversión que sea un factor de recuperación económica para el país, que sea un factor de acceso, ¿no es cierto?, también, porque también es parte de nuestra normativa, de servicios financieros especializados para nuestros jubilados y nuestros afiliados. Esas son las dos cabezas del BIES. Una cabeza de banca de inversión institucional, como cualquier otra, y una cabeza de prestación de servicios especializados a afiliados y jubilados. Y también una línea, aunque más pequeña, pero importante, de servicios a la ciudadanía, a través de los préstamos prendarios. Entonces, en el lado de servicios financieros a los afiliados y jubilados, tenemos que diferenciar los créditos hipotecarios y los créditos quirografarios. Los quirografarios, en este momento, se han transformado en un vehículo de asistencia y de campear un temporal complicado después de la crisis del COVID y de la crisis económica, porque les permite a los afiliados tener ingresos adicionales para enfrentar gastos que fueron, de alguna manera, complicados al haber mermado los ingresos, sobre todo en el sector público, pero también en el sector privado. Y los créditos hipotecarios, que son los créditos que normalmente se trabajan y es el interés más grande de la gente, de los afiliados, de tener su casa propia, estamos no solo reactivándolos, estamos analizándolos también. Porque yo en esto, si me permite un minuto más, yo creo que debemos estar muy claros que el post-COVID, o mejor dicho, la época después de la crisis económica y de la pandemia, es una época muy diferente a la época anterior. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y asesorar a nuestros afiliados, que posiblemente sus oportunidades, su capacidad de repago, haya cambiado. Y ellos tienen que ser muy cuidadosos, porque a nosotros como entidad financiera y tenemos la obligación de recuperación, no quisiéramos vernos enfrentados, ¿no es cierto?, a un escenario complicado, en donde los que recibieron créditos para sus casas, después tengan problemas de pago y nos toque enfrentar nosotros la necesidad de recuperar esas casas. Por eso estamos haciendo un trabajo de asesoramiento también. De acuerdo. Economista Borneo. Y de asesoramiento, si lo queremos decir. Economista Borneo. Vamos por partes. Usted ha hablado que estas tres cabezas que existen actualmente en el BIES, de prioridades y de objetivos que ustedes como institución están atendiendo, que se enfocan en estos servicios ciudadanos reflejados en los prendarios, en el tema de la banca de inversión y en el tema de la prestación de servicios, sobre todo para jubilados y afiliados. En lo que tiene que ver con la prestación de servicios, en cuanto a los créditos quirografarios e hipotecarios, ¿cómo marcha este tema de la recuperación de cartera de estos créditos que se han entregado en el tema de quirografarios e hipotecarios? ¿Cómo marcha? Ahora ha cambiado un poco el escenario y seguramente cambió el escenario luego de estas semanas de crisis que ha enfrentado el país por el tema de la pandemia. La pregunta que usted hace es muy oportuna y muy importante. En realidad, es evidente y es natural que en una época que está comenzando, esperemos que sea así, a salir de una crisis, la tasa de morosidad en los créditos hipotecarios suba, porque, como mencionaba, mucha gente ha mermado sus ingresos y otras personas han inclusive perdido sus trabajos. Pero ese es para mí uno de los problemas menores, si lo podemos decir así. Yo creo que en recuperación tenemos que hablar no solo del post-COVID o luego de la crisis, tenemos que hablar del pre-COVID, de lo que pasó antes de la crisis. Y esa es para mí la mayor preocupación. ¿Cómo tenemos que hacer para recuperar la plata que el banco ha entregado a afiliados en el pasado y varios afiliados que en uno, dos, inclusive tres años no han pagado sus cuotas? Para eso nosotros tenemos obligación coactiva y simplemente un mensaje a ellos, pese a que la ley humanitaria ahora nos impide entrar en procesos coactivos, tengan la seguridad que estamos ya trabajando en procesos prejudiciales para recuperar los activos del banco. Economista, ¿y a qué porcentaje alcanza el nivel de morosidad o de incumplimiento de estas obligaciones de pago al BIES antes incluso de la presencia de la pandemia? Bueno, antes de la pandemia estábamos alrededor del 7%, que ya es alto. Ahora estamos cercanos al 10% en el tema hipotecario y estamos haciendo todo el trabajo técnico. Gracias a Dios cuento con un equipo profesional, técnico especializado, tanto en banca pública como en inversiones y me siento respaldado por ellos. Pero estamos trabajando para lograr bajar esa tasa de morosidad, para lograr encontrar un sistema de asesoramiento a los propios afiliados, para cumplir con lo que dice la ley humanitaria, tener que reprogramar, reperfilar esas deudas para que sean viables para nuestros afiliados el poder pagarlos. Tenemos todos estos procesos, pero lógicamente es un ajuste. Hemos hecho cambios en poderes notariales por obligación del cambio de la administración, hemos hecho delegaciones y ahora estamos ya en el proceso de afinamiento dentro de lo que nosotros llamamos la fábrica de créditos hipotecarios. Debemos entender que durante esta época de pandemia, de emergencia sanitaria, esa morosidad en el pago de los créditos hipotecarios en el BIES creció en cerca del 3%, 4%. Sí, yo diría más cerca del 3%, pero lógicamente creció y es natural que crezca. Yo creo que el concepto de una banca de inversión eficiente o profesional es enfrentar los diferentes escenarios. De hecho, tenemos otro escenario mucho más complicado, que son los incrementos de necesidades de financiamiento de liquidez para servicios de salud del propio IES, que es nuestro dueño. En principio, el IES, nosotros lo que somos, es un administrador profesional de los fondos que recibe el IES por parte de las aportaciones. Pero a mí no me preocupa tanto ese crecimiento como ineficiencias que han existido en el pasado y que tienen que ser enfrentadas. Porque esas son, digamos, las ineficiencias que han estado permanentemente vistas o existentes y no se han tomado medidas al respecto. El tema del momento post-COVID es un reto para todos. Para el gobierno, para los bancos públicos, los bancos privados, la empresa privada y todos los ciudadanos. Y tenemos que encontrar las mejores formas de salir de esa crisis. Ahí, si usted me permite, yo quisiera mencionar algo. Por favor. Y por eso me permití al inicio explicarle de estas dos cabezas del IES, la banca de inversión por un lado y los servicios financieros por otro. Los servicios financieros, dejémoslos por el momento de lado, porque estamos dando un análisis técnico. Pero la banca de inversión es sumamente importante de mencionar, porque aparte de ser una obligación del BIES, es y va a ser un mecanismo de recuperación económica, un mecanismo de, al ser un mecanismo de recuperación económica en el Ecuador, va a generar más trabajo y crear nuevos afiliados. Y con eso cubrir esa brecha de las personas que han tenido que desafiliarse por pérdida de trabajo. Pero también nos permite ver a futuro y nos permite ver ese balance actuarial. Se ha hablado mucho del déficit actuarial. Pero nosotros tenemos que enfrentar y encontrar las estrategias necesarias para, en base a inversión, encontrar cómo reducimos esos déficits actuariales a futuro. Economista, ¿qué es lo que tiene planeado entonces en esta nueva administración que usted ha asumido en cuanto al tema de la banca de inversión, de los planes de inversión? Entendemos que actualmente el BIES tiene comprometido cerca de 8 mil millones de dólares en cerca de 60 diferentes tipos de papeles, bonos, que es difícil negociarlos en este momento. Pero, ¿cuál es un poco el plan de la Gerencia General en este momento para poder fomentar las inversiones del BIES y poder obtener mayores recursos económicos que den fortaleza a la institución? Usted ha topado dos puntos fundamentales. Uno es el gran portafolio que tenemos en bonos del Estado, que en principio no es malo el concepto. Lo que tenemos que hacer es reperfilar esa deuda y en ese proceso estamos, para mejorar nuestros flujos de mediano y largo plazo, porque tenemos que tener también una línea de estabilidad de ingresos. Pero el otro punto que usted mencionaba y para mí un punto fundamental es trabajar con una banca de inversión para ingresar recursos al Ecuador, pero no en una competencia o lo que ha estado pasando en el BIES, que por un lado recibimos aportaciones y por otro lado entregamos créditos o entregamos inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera se ha estado compitiendo entre los servicios financieros y la inversión en el sector privado. Y nos hemos olvidado que como toda banca de inversión, tenemos un portafolio muy fuerte que puede ser respaldo para traer flujos del exterior y también del interior de otras fuentes para inversión en la economía. De esa manera nosotros podemos enfocar y enfrentar esos dos retos que de otra forma tendrían que competir entre ellos por financiamiento, enfrentarlo de dos fuentes diferentes de ingresos. Una fuente de aportaciones para servicios a los afiliados y jubilados y una fuente en base al portafolio y al respaldo que tenemos para traer recursos del exterior e invertir en la economía. Economista. Generando los beneficios que comenté. Economista, ¿cuántos recursos aproximadamente tendría destinado o programado invertir el BIES en sectores económicos? ¿Y en qué tipo de sectores eventualmente se podría invertir? Justamente lo que le mencionaba, si nosotros no traemos recursos del exterior, dada las nuevas necesidades del IES y dada las necesidades de servicios financieros, la cantidad sería realmente limitada para la economía del país. Esa es la razón para estar activamente trabajando y en estas semanas que he estado frente al banco hemos estado activamente trabajando con grupos y bancos de inversión del exterior para apalancados en el portafolio traer recursos frescos. Esa es la meta que tenemos. A mí no me interesa lo que se ha planificado en el pasado de invertir, porque todo después del COVID ha cambiado y esa es la razón por la cual yo estoy trayendo o estoy tratando de traer, mejor dicho, recursos y en eso también contamos con el apoyo del Estado, porque hay que ser claros. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con todas las partes. Si no trabajamos en conjunto, la solución no va a existir. La única forma es juntar esfuerzos y trabajar en una sola línea para darle una solución al país. Y van a haber recursos para el sector privado. Y hay una meta que se está estableciendo el BIES para poder contar como recursos para inversión. Mire, las metas que se tenían planificadas son metas bastante cortas, entre 100 y 200 millones de dólares. Nosotros queremos incrementar mucho más esa meta, pero tenemos que hacer un trabajo conjunto y un trabajo profesional para atraer recursos del exterior. De acuerdo, economista. Si me permite, quisiera que podamos hablar un poco más sobre el tema de las prestaciones de servicio, que sin duda son también temas que atraen mucho el interés de los afiliados, de los jubilados. En el tema de los hipotecarios, ¿todavía se están ofreciendo créditos hipotecarios? ¿Es posible en este momento que los afiliados puedan renegociar sus deudas debido a las condiciones y a los difíciles momentos que estamos atravesando? Bueno, la primera respuesta es sí. Existen los servicios hipotecarios y de hecho la fábrica de créditos hipotecarios del banco está trabajando. Es evidente y es natural que haya una merma en la demanda de créditos hipotecarios por la propia crisis. Dentro de los créditos que están en la fábrica, que están en procesamiento, ¿no es cierto? También estamos haciendo un análisis y un proceso de asesoramiento a los propios afiliados que quieren los créditos. Pues tenemos que cuidar mucho al afiliado y también al universo de afiliados y jubilados. Entonces, la respuesta de si hay créditos hipotecarios es sí, si hay créditos hipotecarios. Lo que sí tenemos que hacer es revisar cuáles son las condiciones antes de la crisis cuando hayan solicitado los créditos y ahora debido a su nueva capacidad de pago. Eso en un lado. En el otro lado, en quirografarios tienen todos los servicios y de hecho hemos entregado créditos quirografarios más allá de la planificación. Estamos con un 126% de ejecución y tenemos entendido que el segundo semestre del año será algo similar. Entonces, los servicios financieros a los afiliados y jubilados están llegando. Lo único que estamos haciendo es cuidadosos al asesorar a los propios afiliados. Ahora, respecto a su segunda pregunta sobre refinanciamientos, quiero dividirlo en dos partes. Una, en la obligación legal que tenemos por la ley humanitaria de reprogramar y en el BIES se ha tomado la decisión de que las cuotas que generalmente se han dado impagas entre marzo, abril, mayo y junio se las pase al final de la amortización para no afectarle al afiliado subiendo la cuota por el tema de distribuir esas cuotas sino lo hemos pasado al final para que se vea más protegido la afiliada. La reprogramación o el refinanciamiento también está implementado y eso lo tenemos ya hace varios meses en el BIES. Hay la posibilidad dependiendo de cada caso ¿verdad? de solicitar el refinanciamiento hasta 30 años de plazo ¿no es cierto? Con varios meses de gracia en términos de capital pero también para hacer ese proceso de refinanciamiento se necesita tener un análisis adicional sobre las condiciones específicas actuales de cada afiliado. Ajá. Todos pueden sí hay problemas a veces en el tema de la gran cantidad de gente que está tratando de entrar al sistema informático y a solicitar información hay que tener un poco de paciencia estamos tratando de solucionar esos problemas pero también pueden venir al balcón de servicios y la lógica es entregarle una asesoría no muchas veces lo que uno piensa que es lo mejor termina siendo lo mejor para el afiliado y esa es la parte que estamos tratando de mejorar. De acuerdo economista es importante también aclarar esto que usted ha mencionado que se está fortaleciendo la atención en línea para los afiliados para que puedan cumplir con sus trámites estos procesos de reestructuración de deudas y demás porque sí se han presentado quejas desde distintos afiliados sobre procesos que no se conectan adecuadamente con este servicio de línea ¿Qué es lo que pasa con el pago de las pensiones a los jubilados? Ese también es otro tema que genera mucha atención en este momento Bueno yo me he expresado ya en algunos medios indicando que mi trabajo fundamental es darle la liquidez que el IES necesita no importa cuál sea el escenario al que enfrentamos la banca de inversión está para eso para enfrentar escenarios y mucha gente se preocupa y se habla de la desinversión la desinversión per se no es mala si tenemos un plan de reinversión la desinversión es mala cuando simplemente vamos en decrecimiento y no volvemos a reinvertir pero la desinversión es importante en momentos de estrés de liquidez porque en ese momento tenemos no es cierto que tener mecanismos de tesorería y de desinversión para atender las necesidades del IES porque la prioridad uno es servir a los jubilados y a los afiliados y con toda la tranquilidad técnica le puedo decir que los jubilados van a ser pagados en este año sin problemas podemos tener ciertas pequeñas demoras pero no vamos a tener problemas ¿de cuántos beneficiarios estamos hablando? a ver tenemos un universo de tres millones de afiliados más menos y un universo de casi cuatrocientos mil jubilados no es fácil el reto pero tenemos que enfrentarlo y darle soluciones pero están asegurados y comprometidos los pagos de las pensiones para los afiliados sí señor de acuerdo muchas gracias economista por la información compartida a usted gracias muy amable agradecemos gracias por su apoyo dígame muchas gracias economista por la información estaremos en contacto próximamente para conocer también cómo marcha el trabajo esta responsabilidad que ha asumido hace pocos días el economista Diego Burneo flamante gerente general del BIES del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social